Hola a todos, bienvenidos a este nuevo avance de este especial Elecciones Mogán 2023 que le estamos ofreciendo desde Radio Televisión Mogán. Como saben, todos los ciudadanos del archipiélago se encuentran en este momento eligiendo su futuro a los ayuntamientos, Parlamento y Cabildo. Lo hacen desde esta mañana a las 8 de la mañana y tendrán hasta las 9 de la mañana, perdón, se abrían los colegios electorales y tendrán hasta las 8 de la tarde para ejercer su derecho a voto. Nosotros queremos comenzar con la actualidad de Mogán. Haremos un repaso por todos los colegios electorales que hemos recorrido esta misma mañana para conocer a los más madrugadores que se animaban a acudir a las urnas y así despertaba nuestro municipio. 11.191 moganeros están llamados a las urnas en el día de hoy en las elecciones del 28M. Nosotros vamos a hacer un recorrido por algunos de los centros electorales de este municipio de Mogán. Ocho centros son los que acogen las 24 mesas electorales. Comenzamos aquí en torno a las 11 de la mañana en el CEIP Casa de Beneguera. Este centro acoge la mayor participación en las pasadas elecciones, en torno al 93% y este año votan en torno a 334 personas. Actualmente son las 11 y 20 de 334 personas, actualmente han votado 70. Está todo tranquilo de momento, en principio vamos bien, tranquila y sin disturbios, ni malos rollos, ni malos entendidos, ni nada. A las 9 y media más o menos llegué allí a votar. ¿Y cómo era el ambiente? ¿Había mucha gente? Bueno, había gente, tuve que esperar un poquito porque estaban haciendo fila, hacían la fila para poder entrar. Y a mí me tocaba un poquito más eso y me esperé un pijito allí, pero no tardé mucho, seguida salimos. ¿Y viene todos los años cuando hay elecciones a votar? Ah, sí, yo no he dejado de votar nunca, siempre he votado. Además, si no voto, me vota mi marido a mí porque él quiere votar de todas maneras. ¿Y tenías claro el voto? Sí, yo sí. Acabo de votar ahora, a las 11 menos cuarto. De momento bien porque no hay mucho atropello de gente porque por la mañana casi todo el mundo viene después del mediodía, por la tarde y está bien. Aquí en el CEO Mogán, en torno a 2.000 personas están llamadas a las urnas en las cuatro diferentes mesas dispuestas. Como pueden ver a estas horas, la afluencia de gente es mucho mayor que en otros colegios electorales. Creo que ha sido bastante buena y bastante intensa, sí. ¿Ha habido algún altercado o algo? No, no, todo muy correcto y muy tranquilito. ¿Mucha gente? Sí, bastante gente, sí. ¿Y qué espera de esta jornada electoral? ¿Qué espero? Pues que gane el mejor. Una jornada tranquila y algo entretenida, tal y como se vivió en el resto de colegios electorales del municipio, donde nosotros también aprovechamos para ejercer en directo nuestro derecho al voto. Hace escasas horas que los colegios electorales abren sus puertas en el municipio de Mogán. Los ciudadanos ya están tomando la decisión de a quién conceder la alcaldía en los próximos cuatro años. Una jornada que se presenta bastante participativa por parte de la ciudadanía y en la que yo, hoy también, me voy a animar a que me acompañen a votar. Ayuntamiento, Cabildo y Parlamento. Insular, Regional. Gracias. Gracias. En Mogán Playa, donde la participación parece ser bastante activa, anoche ascendía a Las Palmas, nos hemos encontrado también gente que, pese a haber estado toda la noche de fiesta, ha decidido venir a cumplir su derecho al voto. Desde jóvenes hasta ancianos han participado en Playa de Mogán, donde nos dicen que la mañana ha transcurrido con tranquilidad, con participación activa y de todas las edades. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la jornada de hoy? ¿Cómo lo ha ido usted? Pues muy bien, muy bien, la verdad. ¿Ya tenía su voto decidido? Sí, sí, sí. Hacía mucho tiempo ya. ¿Y cómo está habiendo la participación así en general? Pues muy bien, mucha juventud veo, mucha juventud. Está muy bien que se involucren y que voten, que para eso está. ¿Y usted que ha cumplido hoy su derecho al voto y ya se va a dedicar el día a otra cosita? A otra cosita. Ahora disfrutar el día y esperar a cuando salgan esta noche la votación. Bien, tranquilito todo. Las personas muy buenas, buen comportamiento. La verdad que maravilloso. ¿Está viendo bastante participación ciudadana? Sí, se está viendo. No hay una acumulación de personas, pero sí están viniendo. La verdad que siempre hay que votar. Hay que votar para que hayan cambios y cosas nuevas y aquí estamos a tope. ¿Tenías ya tu voto decidido en tu caso? Sí. No, no, no. Ya lo tenía bastante claro ya desde hace tiempo y nada. A votar y a celebrar un poquito acá. A ver si viene alguno más con algo para tomar y seguimos la fiesta de anoche. Bueno, aunque anoche estuvieron de fiesta, se han animado a venir a cumplir con... Sí, sí, hay que venir, hay que venir. ¿Tenían votos decididos? Sí, sí, ya lo tenía claro y hay que venir a votar para que las cosas vayan mejor y hay que hacerlo. Hombre, es que eso es un deber que tenemos todos los ciudadanos y hay que cumplirlo. Y buenos días antes de todo primero, buenas tardes ya. Y cómo no, pues como lo digo, hay que venir a votar todos y cada uno a lo que crea conveniente, su partido. Y lo mejor que se está haciendo por Mogán. Sí, hay muchos jóvenes ya que han pasado ya la mayoría de edad, los 18, pues es la primera vez que van a votar. Y yo animo a todo el mundo que el voto es libre y que voten, eso por cierto. Y aquí en el Colegio de Playa de Mogán, pues sí, se ve ambientito. Yo pensaba que no, que era una hora así, un poquito muerta, como se dice el dicho. Pero no, no, se ve que hay ambiente y eso es lo bueno. 93 cumplidos. ¿Todos los años vota usted? Todos los años, siempre. Con un total de 11.991 personas que en Mogán están llamadas hoy a las urnas, los distintos candidatos de la alcaldía fueron los primeros ciudadanos, casi, que se acercaron hasta las urnas para ejercer su derecho a voto. Hemos recogido algunos de esos momentos y además hemos podido hablar con ellos. Bueno, animar a todos los vecinos y vecinas de Mogán a que participen en masa en este día tan importante que es el Día de la Democracia, el 28 de mayo. Tienen hasta las 8 de la tarde para ir a votar, así que, por favor, cumplir con la obligación que tenemos todos los ciudadanos españoles y especialmente los del municipio de Mogán. ¿Cómo está viendo la afluencia de gente a estas horas? Pues muy bien, la verdad que hemos llamado a todas las mesas electorales y la afluencia es bastante buena. Va a haber seguramente un parón al mediodía, como todos los años, y después volverá a ser la remontada por la tarde. Pero la verdad que la participación de la gente es buena y está todo bajo orden. ¿Qué esperas en el día de hoy como resultado? Bueno, pues revalidar la mayoría absoluta con muchos más concejales, que va a ser el resultado del apoyo de todos los ciudadanos en estos cuatro últimos años de trabajo. Pues muy bien, hoy es el Día de la Democracia, en el día en que todos tenemos que venir a votar libremente, lo que queramos, por supuesto. Cada uno que elija la opción que más prefiera, pero libremente. Y eso, esperemos que transcurra la jornada sin ninguna incidencia, que todos puedan ir a ejercer sus derechos al voto pacíficamente, democráticamente, pero sobre todo eso. Que voten, que es importante este día que el sentir del pueblo se vea reflejado en las urnas. Pues muy contento, veo la verdad que muchísima participación de la gente, algo que es muy positivo. Es un derecho que tenemos todos los ciudadanos y espero que todos acudan a las urnas en el día de hoy, ya que tenemos que valorar el día de la jornada de hoy. Mira, la campaña la verdad es que ha sido muy tranquila, muy satisfactoria, algo que nos alegramos. Ha sido muy apacible, creo que para todos los partidos. Pues yo llevo este día con mucha alegría, es un día de descanso, además la jornada está transcurriendo con tranquilidad. No ha habido como otra vez, es mucho, como se suele decir, alteraciones en la puerta. Lo que yo no llego a ver, no lo sé, así que me quedo con lo que veo, que está muy tranquilo. Es el día que más tranquila estoy por eso, porque yo pienso que a lo largo de todos estos días, semanas, estamos siempre que se de un lado para otro, buscándonos. Y en cambio, ya hoy ya no depende de nosotros, ya la suerte está echada. Abarcamos por un momento la actualidad municipal y nos vamos hasta Las Palmas de Gran Canaria, donde tenemos a nuestro compañero Adrián Jerez, de Tiempo de Canarias, que nos pondrá al día sobre la jornada electoral en la ciudad. Adrián, cuéntanos. Muchas gracias compañeros, pues ya hemos conocido los datos de participación correspondientes a las 5 de la tarde, una jornada que hasta el momento sigue transcurriendo con completa normalidad, sin grandes incidentes destacables. En el archipiélago, en el conjunto de las islas, la participación ha sido del 41,82%, esto es un 3,6 puntos superior a la de las elecciones de 2019. Hasta el momento, 423.373 canarios han ejercido ya su derecho al voto. En la provincia de Las Palmas también crece el dato respecto a las anteriores elecciones. El dato de participación hasta las 5 de la tarde es del 39,77%, esto es casi dos puntos superior a la anterior cita electoral. 333.988 ciudadanos de la provincia oriental han acudido ya a los colegios electorales. En el caso de Gran Canaria, pese a que lo que en principio podría suponerse que era pues que la fiesta del ascenso de la Unión Deportiva de Las Palmas ayer por la noche pudiera afectar a la participación, la realidad es todo lo contrario. Hasta las 5 de la tarde la participación ha sido del 40,6%, dos puntos superior a la del año 2019. En total, 271.845 gran canarios han ejercido ya su derecho al voto. Y en el municipio de Mogán el dato es del 43,04%. Aquí se ha caído un poco en la participación respecto a las elecciones de 2019 en concreto, 0,35 puntos porcentuales. En total, 4.868 moganeros han votado ya hasta las 5 de la tarde, según los datos facilitados por el gobierno regional. Lo que es indiscutible es el buen tiempo que hoy nos acompaña. Como estamos acostumbrados ya en Mogán, luce el sol y cielo es completamente despejado. Algo que muchísima gente, no solo del municipio, sino de fuera de él, han aprovechado para acudir a las principales playas de Mogán. Bueno, nos hemos dado una vuelta por ellas y les hemos preguntado si ya han ejercido su derecho al voto, si pasan directamente o si ya lo van a dejar para el final del día. Domingo electoral y el tiempo acompaña. Sor radiante y cielos despejados, como siempre nos tienen acostumbrados en el municipio de Mogán. Nosotros hemos querido recorrer las principales playas del municipio para conocer la opinión de los ciudadanos que hoy han decidido pasar aquí el día. ¿Ya han ido a votar? ¿Te harían claro su voto? Hoy vamos a conocer todas sus respuestas. Ya voté, desde las 11, 11 y poco, ya voté y fue terminar de votar y venirnos para la playa. O sea que, y a esperar que sea la suya de la noche para ver lo que, a ver lo que se queda, los resultados. Yo creo que va a estar un poco en comparación con el año pasado, un poco igual, yo creo, por la sensación que tengo, porque no hay ningún candidato que destaque. Que destaque, sí, a disfrutar, sí, está el día perfecto, está bastante bonito. La verdad que hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo. Tienen ustedes en Mogán aquí una de las mejores playas. Sí, a primera hora. Hombre, bastante gente. Otras veces, cuando he ido allí, no ha habido tanta gente, pero hoy había hasta cola para votar. Afortunadamente tenemos unos días ahí de puente, ¿no?, entre el día de Canarias y todo esto. Y hemos decidido pasar el día aquí, en las Marañuelas. Ha priorizado el venirme a la playa y, bueno, como probablemente estaremos aquí hasta después del mediodía, pues tengo todo el tiempo todavía del mundo para llegar a casa, a Las Palmas, y con tranquilidad a cambiarnos de ropa e ir a votar. Bueno, yo no me creo en las promesas, ¿no?, de última hora y todo esto, ¿no? Al final terminas, pues, por convencimiento, votando, pero no precisamente por lo que todos los candidatos nos están ofreciendo, ¿no? Desde el momento seguimos todavía bajo la vieja escuela y seguimos, bueno, con las mismas promesas y con las mismas, y esperando los cambios, simplemente. Claro, votar, playita y lo que surja. Mira, yo es que como fui temprano, no había mucha gente, así que no sé cómo ha ido a lo largo del día. Pues fui tempranito porque me venía para el sur. Aprovechando el día que se quedó bueno y para después ir a votar. Que somos jóvenes, pero también somos tíos, somos gente con derechos también para votar y podemos ir a votar. Y es más, sin duda, aquí lo tengo para después de la playa, para después de la playa voy a ir a votar. No, yo creo que la gente hoy en día cada vez piensa más en los derechos que tiene cada uno para votar. Y decidir qué partido político queremos que nos presida. La verdad que me costó decidir un poquito. La verdad que quiero que se vaya el partido que está ahora. La verdad que ya hemos tenido cuatro años con el PSOE y me gustaría que cambiara. Y a ver cómo surge ahora, después de las elecciones, qué partido sale. Y si va para bien o para mal. Continuamos haciendo un repaso por la actualidad política y nos vamos a conocer cómo han votado los candidatos al Parlamento de Canarias. Pues llegó el día. Hoy es el día de la democracia. Una democracia que nos costó muchísimo recuperar. La reciente democracia recuperada. El sacrificio, el sufrimiento y el trabajo de tantas y de tantos. Que lo hicieron lo mejor posible para que pudiéramos disfrutar de la vida. Por tanto, como hoy es el día de la democracia, le pido a los canarios y canarias que vayan a votar. Que lo hagan masivamente. Porque el futuro de Canarias, lo decide cada uno de ustedes, cada uno de los canarios y canarias. Hoy es un día en el que hay tiempo suficiente para ir a la playa antes o después de votar. Es verdad que tenemos el día de Canarias a las puertas y hay puentes. Pero también hay tiempo suficiente para acudir a los colegios electorales y depositar el voto de la junta. Porque cada uno de ustedes lo tiene que hacer con su voto. Porque se construye esta tierra con la participación de todos los que amamos a Canarias. Así que pido masiva participación. Que caminemos hacia adelante con esa Canarias que todos y todas tienen votando en el día. Es el día D, el día 28 de mayo. Yo quiero animar en primer lugar a la participación. Hay que ir a votar, no podemos quedarnos en casa. La opción que se considere. Pero es importante que participemos porque una de las fortalezas de nuestra sociedad es que somos un sistema democrático. A partir de ahí creo que hemos hecho una campaña intensa. Y que bueno, en esa campaña hemos podido trasladar las ideas. Y ahora toca esperar el veredicto de los ciudadanos. Que la ciudadanía no se equivoca. La democracia es la mayoría. Por lo tanto, si la mayoría decide, lo que la mayoría decida, bien decidido. Hemos madrugado para ejercer el derecho al voto. Un día importante, un día especial. Un día en el que asumo personalmente un nuevo reto en la política. Ser presidente del gobierno de Canarias. Y mi objetivo es que los canarios depositen su confianza hoy en mí. Depositen la confianza en el Partido Popular. Y espero que así sea. Pero aprovecho la ocasión para, una vez más, hacer un llamamiento a todos los canarios para que asistan a las urnas. Para que ejerzan ese derecho al voto. Y para que a partir de esta noche, pues podamos definir cuál va a ser el futuro de nuestra tierra. Pues ahí están las imágenes de esos candidatos al Parlamento de Canarias. Y vamos a conocer ahora la de los candidatos al Cabildo de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. A ver, ¿por qué seoritiza? Voy a dejar la mía para el final. Y ya por último recordamos cómo votaban también los candidatos a la alcaldía del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Gracias por ver el video. A las 6 de la tarde del 2023, 42,54%, es decir, alrededor de 5.102 ciudadanos en Mogán han votado en comparación con este nivel de participación, pero en 2019 en los últimos comicios ha bajado un 0,26% en el mismo periodo. Hasta la 2 de la tarde habían votado 28,80%, unos 3.454 ciudadanos moganeros y en ese caso pues era un 2,30% más que en la misma hora de las últimas elecciones de 2019, cuyo porcentaje correspondía al 26,50%, alrededor de 3.032 ciudadanos. Pues esto ha sido todo en este segundo avance. Recuerden, a partir de las 8 tenemos un especial Elecciones en Directo desde esta casa, desde esta cadena, donde también habrán conexiones en directo con los distintos colegios electorales del municipio y además con las distintas sedes de los distintos partidos que concurren a las elecciones para la alcaldía de este municipio. ¡No se lo pierdan! ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!